Así mismo de pie busquen por favor en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel Capítulo 3, hoy vamos a dar continuidad a la serie identificando los enemigos de la iglesia Y vamos a hablar en el día de hoy sobre el espíritu de Absalón como enemigo de la iglesia Amén, el espíritu de Absalón como enemigo de la iglesia Segundo libro de Samuel, capítulo 3, saludamos y bendecimos a toda la gente Que por las distintas vías electrónicas ha estado dando seguimiento a este servicio Y que va a escuchar el mensaje de la palabra también, amén Cuantos quieren que Dios bendiga a todos los que nos siguen por las vías electrónicas, amén Dios bendiga también a nuestra amada Sofía Que viene con júbilo y alegría de nuestra hermana República de Cuba, amén Denle un aplauso a Dios por Sofía que ya está de regreso, cuánta falta hija, amén Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 en adelante Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y nacieron hijos a David en Hebrón Su primogénito fue Amnón, de Ainoan, esraelita Su segundo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel El tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesús El cuarto Adonías, hijo de Aguir, el quinto Cefatías, hijo de Abital El sexto Itreán, de Egla, mujer de David Esos le nacieron a David en Hebrón Seis hijos con seis mujeres diferentes Pero quiero que sean el tercer hijo que usted se detenga Que es Absalón, hijo de Maca Padre, gracias por esta palabra Estámpala en nuestros corazones Ayúdanos a vivirla y a ponerla por práctica Pero también a compartirla con los necesitados En el nombre de Jesús, amén Pueden tomar sus asientos Absalón o el espíritu de Absalón Como enemigo de la iglesia Esta serie, esta serie nos ha sorprendido De una u otra manera La cantidad de gente que ha estado impactando Me han escrito muchos pastores Dentro y fuera del país Que han tomado el video de esta predicación De esta serie, de los varios mensajes Que hemos predicado Sobre identificando los enemigos de la iglesia Y nos han dicho Pastor, no nos atrevíamos A predicar estos mensajes En nuestras propias iglesias Lo que estamos haciendo es compartiéndoselo A los miembros nuestros Para que ellos vean Y cualquier cosa lo culpen a usted De lo que ahí pasa y no a mí Me dicen ellos Pero están bendiciendo a mucha gente Porque estamos tratando temas Que si las iglesias Lo manejaran con antelación Se evitarían muchos problemas Y pastores que de una u otra forma Ven en esta serie de mensajes Sobre identificar los enemigos de la iglesia Pues están diciendo claramente Que en sus congregaciones Similares situaciones Se han presentado Y con esto pudieran trabajar Para evitar que vuelvan a repetirse El espíritu de Absalón Absalón como ya vimos Nació en Hebrón Ustedes recuerdan que David comenzó A reinar en Hebrón Antes de asumir de manera completa El reinado Luego de haber desplazado A Saúl Y ser ungido David Realmente Realmente como rey Pero esa historia Ustedes la conocen Esa historia previa de David Y no vamos a entrar en ella Vamos a entrar de manera muy rápida Y muy precisa Al espíritu de Absalón Y recuerde que cuando hablamos De estos espíritus No estamos hablando Ni de un hombre Ni de una mujer Ni de una persona En específico Estamos hablando De un ente espiritual Que de generación en generación Ha ido entregando Una herencia Que ha estado golpeando la iglesia Durante milenios Lamentablemente Y en este caso El espíritu de Absalón Trascendió a Israel Y también de manera muy triste Y lamentable Se metió en la iglesia Y se metió para dañar A la iglesia Por eso es bueno Que la iglesia Conozca Las características Del espíritu De Absalón Absalón El tercer hijo Del rey David El espíritu De Absalón Lo vamos a empezar a ver Con manifestaciones Como cuáles Quiere ocupar El lugar De preeminencia No importa El precio Que tenga Que pagar Y a quienes Tenga Que llevarse Por el medio Cuando usted Analiza Quien era El heredero Al trono De manera Sucesoral Del trono De David Usted se va a encontrar Con que El heredero Al trono Era Amnon Amnon Era el primogénito El hijo mayor Del rey David Y según la sucesión Y la tradición monárquica Le tocaba heredar El reino Nada más Y nada menos Que al primer hijo Del rey Era lo que ocurría Cuando Hablábamos de Saúl Y de Jonatán Exactamente A Jonatán Le tocaba heredar El reino De Saúl Entonces Que ocurrió Con Con este hombre Absalón Cuando Se deja abrazar Por el espíritu Que le hemos puesto Su propio nombre Bueno Lo primero que hace Es que al ver Que el segundo Que era Alguien muy poco Conocido Y de quien la Biblia Habla muy poco Que era Equileab Algunos Pensamos Que Equileab Murió En el camino Murió En el proceso Antes de desarrollarse La monarquía Como tal Y al morir Quien pasaba A ocupar El segundo lugar En sucesión Era quien Absalón Que era el tercero Entonces el que era El tercero Absalón Ambicioso Extremadamente Ambicioso Veía Que Amnon Le impediría Llegar A heredar El trono De David Que ocurre Ocurre que En una historia De trasfondo De este tema Amnon Se enamora De una hermana Suya Que a la vez Era hermana De Absalón Cuyo nombre Era Era No recuerda Ay señor Tienen que ayudarme Con la Biblia Mis hijos Tienen que leer La Biblia Tienen que abrazar La Biblia No Tienen que escudriñarla Para que podamos Defender el Evangelio Defender la palabra Defender el reino Tamar Se trata de Tamar Y este hombre En esta relación Incestuosa Que quería tener Con su hermana Tamar Finge Y un asesor terrible Un mal consejero Que tenía Que es una de las características De Absalón Se rodea de gente Que los mal Aconseja Y ese mal consejo Le dice Ese mal consejero Dice Mira Hazte el enfermo Tírate en la cama Y dile a tu padre David Que mande a tu hermana Tamar Para que ella te haga Unos beberajes Y que ella te cuide Y que ella te acurruje El caso fue Que el hombre hizo eso Se tiró en la cama Simuló estar enfermo David Al ver que su hijo Estaba enfermo Su hijo le pidió Papi Mándame a Tamar Mi hermanita linda Para que ella venga Y me haga los beberajes Y me cuide Y me protege acá En la tienda E hizo eso Y llegó el momento En que Tamar Estaba sola Amnon la violó Sexualmente Y esta mujer Al ser violada Por Amnon Amnon luego que la tiene Y la posee La desecha La desprecia La abandona La pobre Tamar Dice Mira Lo que tú estás haciendo Ahora de abandonarme Es peor inclusive Que la misma violación Que tú me hiciste Porque para el judío Esta Esta condena Era terrible Para la mujer O sea la mujer Era condenada Si no era Abrazada Asumida Y era desposada Por el violador Pero bueno Amnon hizo esto El hermano Mayor El hijo mayor De los hijos De David Esto desencadenó El espíritu De Absalom Y Absalom Que estaba buscando Cualquier excusa Para ocupar el primer lugar En la En el orden De sucesión Del reino Dijo Aquí es que voy Algunos creemos Que más Que la protección De su hermana Tamar Lo que motivó A Absalom A combatir A combatir Amnon Fue su deseo Desmedido De estar en el primer lugar En la sucesión Del reino Ah voy a aprovechar Ahora Como Amnon Mi hermano Violó a mi hermana Tamar Ahora voy a usar Eso como excusa Para quitarlo Del medio Y así Cuando me vayan A juzgar Me juzgarán No porque yo lo hice Para llegar Al primer lugar En la sucesión Del reino Sino que lo hice Para vengar La deshonra De mi hermana Tamar Y así lo hizo Y el primer El primer punto Que quiero dejarte Sobre el espíritu De Absalom Es precisamente Es El espíritu De Absalom Utilizará Cualquier excusa Para escalar Y desplazar De sus posiciones En el reino A quienes están Primero que él Alguien dice Amén Hará lo imposible Si tiene que levantar Calumnias Levantará calumnias Si tiene que hacer Asociaciones A lo interno De la iglesia No de bienhechores Ya ustedes saben A cuáles asociaciones Me refiero Para tratar De desprestigiar A los que están Dentro de la iglesia Ocupando posiciones De liderazgo De servidores Y construyendo En el templo Y levantando Núcleos De crecimiento Y evangelizando Y participando De todas las actividades Van a inventarse Cosas Si a través De esos inventos Llegan a ocupar Esas posiciones Eso hizo Absalom Absalom Trabajó Y utilizó Esa excusa Para hacer esto Yo quiero que se vayan A segunda de Samuel Capítulo Capítulo 2 Capítulo 3 Perdón Desde el versículo 2 En adelante Como dijimos Ese capítulo 3 De segunda de Samuel Desde el versículo 2 Donde nos habla De los hijos De él De los hijos De David Aquí se ve Claramente Como Absalón Necesitaba Un argumento Para desplazar Amnon Del primer lugar Para ser el heredero Al trono Y sabe Cuál fue Ese argumento La violación Triste y lamentable De su hermana Tamar Por parte De su hermano Amnon Segundo punto Que te quiero dejar Sobre el espíritu De Absalom Para que lo conozcamos Y sepamos Cómo combatirlo Cuando está entrando A la casa Está entrando A la iglesia Es que el espíritu De Absalom Entiende Que las cosas Tienen que hacerse Como él Quiere que se haga De lo contrario Hará lo imposible Para establecer Intranquilidad Y desasosiego En la casa Del Señor Alguien dice Amén El espíritu De Absalom Entiende que Las reglas Se deben cumplir Según Él las estableció El espíritu De Absalom Es intolerante Contra lo que Dios ha puesto Para dirigir Para dirigir La Grey ¿Qué ocurrió Cuando se enteró Cuando se enteró David De lo que hizo Su hijo Amnon Con su hija Tamar La violación ¿Verdad? Recuerdan Me van siguiendo Cuando David Se entera De que su hijo Amnon Había violado Sexualmente A su hija Tamar ¿Sabe lo que Hizo David? David se enojó Quiero que te vayas Conmigo Al capítulo 13 De segunda De Samuel Segundo de Samuel Capítulo 13 Versículo 21 Dice la palabra Y luego Que el rey David Oyó Todo esto Se enojó Mucho Ah pero Absalom No quería que Él se enojara Nada más No, 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 no Absalom quería Que David Cogiera la espada Y saliera Y le cortara La cabeza Amnon Absalom No se conformó Con el enojo Y los llantos Del rey David No, no, no No es eso Rey Lo que yo quiero Yo quiero Que tú salgas Que tú Lo agarres Y lo guindes Y lo cuergues Y lo desheredes Para que yo pase A ser tu heredero Principal Alguien dice Amén Me parece familiar Eso A gente que quisiera Que las cosas Siempre se hicieran Como ellos Entienden Que deben hacerse Ah que si el enlace Pastoral Dice que nos vamos A reunir tal día No, no Es que ese día No me conviene Y ese día Es un día Que pasa esto Que pasa lo otro Que vamos a tener Un evangelismo En este fin de semana No, no Siempre tiene Algo de petición Que va más allá De lo que La gente Que Dios ha puesto A dirigir En ocasiones Está dando Pero cuando se le da Eso Ponen otros requisitos Más allá De lo que De lo que Estaban pidiendo De manera primigenia Amén Entonces Este espíritu De Absalón Nunca estará Complacido Con lo que Se le está Entregando Como alimento Aunque ese alimento Tenga las proteínas Los nutrientes Los minerales Suficientes Para que tenga Un crecimiento Como Dios manda En el plano espiritual Dale un aplauso fuerte Al Señor Amén El espíritu De Absalón El espíritu De Absalón Penetra De manera Subil Entre los hijos Del Rey ¿Quiénes son hijos Del Rey En este lugar? Levanten la mano Hay manos Que deben estar Más levantadas Vamos a ver Todos somos hijos Del Rey Usted es príncipe Usted es princesa Dile que está Su lado Usted es un príncipe Amén El espíritu De Absalón Penetra De manera Sutil Entre los hijos E hijas Del Rey Hasta convencerlos De participar En reuniones Ojo iglesia El espíritu De Absalón Penetra Penetra De manera Sutil Entre los hijos E hijas Del Rey Hasta convencerlos De participar En reuniones En las cuales Se matará A un hermano Y se creará Caos En la casa Denle un aplauso Al Señor Por eso Quiero que aprendamos Para que no nos sorprenda El espíritu De Absalón Mañana Y a toda la gente Que nos está escuchando Que sepa Cómo obra El espíritu De Absalón Acompáñeme Por favor Segundo libro De Samuel Capítulo 13 Versículo 23 En adelante Usted verá Lo que hizo Absalón Que confirma Lo que acabo De revelarle Dice la palabra Aconteció Que pasados Dos años Que Absalón Tenía esquiladores En Balasor Se celebró La fiesta Del trasquilar Las ovejas Allá en Israel Que está Junto a Efraín Y convidó Absalón A todos Los hijos Del rey ¿A quién Invito a Absalón? A todos Los hijos Del rey O sea El tipo Era un príncipe Como príncipe Tenía penetración Entre sus Demás colegas Príncipes Hijos del rey Y los convidó Y los invitó A todos Y Absalón Había dado Orden A sus criados Ojo con esto Diciendo Os ruego Que miréis Cuando el corazón De Amnón ¿Quién era Amnón? Su hermano Mayor Amnón Era el que Si David moría Pasaba a ser Él El rey De Israel Entonces Le dice Absalón A sus Empleados Cuando ustedes Vean Que Amnón Este bien Prendido Que ustedes Vean que ya El hombre Está diciendo Cosas sin coherencia Que está diciendo A la derecha Izquierda Y a la izquierda A la derecha Cuando usted vea Que el hombre Ya no se pone El ¿Cómo se dice esto? El pie en cuatro Y se queda de pie Es porque está borracho Entonces ustedes Se van a acercar Donde él Y lo van a matar ¿Alguien entiende Lo que predico? El espíritu De Absalón Invita A los príncipes Hijos del rey A reuniones Para matar A sus hermanos Para matar A sus pastores Para matar A su iglesia Para matar A la casa Del rey Para matar Los principios Del rey No acudas A las reuniones A las que convoca El espíritu De Absalón Si no quieres ver Muerte En la casa Del rey Dale ese aplauso Fuerte al Señor Hácelo con más vida Por favor Si es para el Señor Otro principio Que te quiero dejar Sobre la característica Del espíritu De Absalón Es que Después Que arma Su lío En la casa Del rey El espíritu De Absalón Huye Se va Como todo cobarde El espíritu De Absalón Huye Y arrastra Con él A quienes No conocían Realmente Las intenciones De ese espíritu Y no se queda Para enfrentar Las consecuencias De sus acciones Y sanar Las heridas Espirituales De su vida Amén Después que el espíritu De Absalón Hace el lío Después que tira El huevo Podrido Ahí Pues se va Y deja el hedor Deja el daño Deja el lío Armado Y se va Por ahí Huyendo No se queda A enfrentar La situación Pero tampoco Se queda A sanarse Para que pueda Salvar su vida Salvar su alma Y se lleva Consigo Algunos incautos Que no tenían El discernimiento Espiritual Para darse cuenta De que en ese Ente No estaba El espíritu Santo Sino el espíritu De Absalón Porque donde está El espíritu De Absalón No está El espíritu Santo Alguien dice Amén No puede Convivir El espíritu Santo En el mismo Cuerpo Donde está El espíritu De Absalón Mira lo que hace Lo que hizo este hombre Segundo libro De Samuel Váyase conmigo Por favor Capítulo 13 Versículo 37 En adelante Mas Absalón Huyó Y se fue A Talmai Hijo de Amiud Rey de Jesús Y David Lloraba Por su hijo Todos los días Así Huyó Absalón Y se fue A Jesús Y estuvo Allá Por tres Años No creas No creas Que Absalón Se va a quedar Contigo Para ayudarte A ti A sanar Del error En el cual Él te convenció Que tú cayeras No Absalón Te va a dejar Soltado O soltada En banda Como dicen Para que tú Resuelvas el problema Que él te creó Por eso es bueno Conocer el espíritu De Absalón Ah Tú estás actuando Con el espíritu De Absalón Porque lo que tú A lo que tú Me estás invitando Son perfiles Y características Que el pastor Predicó en la casa Sobre el espíritu De Absalón No hay excusa ¿Verdad? Eh Hay excusa Lo estamos conociendo Cuando el espíritu De Absalón Sale de la casa Lo hace por varias razones Cuando se va El espíritu de Absalón Se va por varias razones Primero Porque quedó Evidenciada Su maldad Por eso el espíritu De Absalón Hay que enfrentarlo Se identificó Hay que enfrentarlo El espíritu El espíritu de Absalón Tiene que sentir Que el espíritu santo Es mayor que él Que el espíritu santo Es el que manda En la iglesia Que ningún otro espíritu Está por encima Del espíritu santo En la casa del señor Dele un aplauso Al señor Si usted cree eso También Hay iglesias Que tienen Décadas De amargura De sufrimiento De llanto De lamento Porque no ha tenido Su liderazgo El valor De enfrentar El espíritu De Absalón Y ahí está El espíritu De Absalón Y el pastor Predicando Y la pastora Predicando Y el espíritu De Absalón Allá mirando Y doblando la cara Y doblando la boca Y mirando para acá Y mirando para allá Y como que Como que se les meten Unas espinas A la silla Y empiezan a moverse Y como que todo Le molesta Ese es el espíritu De Absalón Dile que está a tu lado Huye del espíritu De Absalón Amén Dale un aplauso Al señor Por favor Estoy hablando Por la palabra ¿Verdad? Estoy hablando Por la palabra Amén Entonces Ahí no está El espíritu santo Porque ahí está El espíritu de Absalón Amén Y no hay convivencia Entre esos dos Entre esos dos Espíritus Entonces Oye lo que hace acá Se va Porque queda evidenciada Su maldad O se va Porque ya hizo El daño Que tenía Planificado Hacer Porque el espíritu De Absalón Viene con un propósito A las iglesias Y entra Con un objetivo Cumplí mi objetivo Dice el espíritu De Absalón Ya me voy Ya dejé El lío armado Ya me voy Ya dividí La iglesia Ya me voy Ya desacredité El liderazgo De esa iglesia Ya me voy Ya entristecí A los miembros De esa casa Ya me voy Por eso Antes de que haga eso Lo vamos a identificar Alguien Alguien se compromete A eso Amén Y todos los pastores Que me escuchan Y que nos ven también Que lo identifiquen Y lo confronten Porque es la manera De impedir Que completen El propósito Con el cual Llegaron a la iglesia O el espíritu De Absalón Puede salir De la iglesia Por la manera Que más me gustaría Que sea que salga ¿Cuál es? Si tiene un encuentro Real Con Dios Y se desplaza El espíritu De Absalón Y en su lugar Se coloca Al espíritu Santo de Dios Es la mejor manera Decía Abraham Lincoln La mejor forma De vencer Al enemigo Es hacerlo Tu amigo Amén La mejor manera Es esa Pero cuando se va Al espíritu De Absalón Un consejo Que damos Cuando el espíritu De Absalón Se va de la casa Para que no le ocurra Lo que le pasó A David Váyase de nuevo Al segundo libro De Samuel Capítulo 14 Para que tenga La introducción De lo que le voy A hablar ahora Segundo de Samuel Capítulo 14 Dice el versículo 21 Entonces el rey Dijo a Joab Joab Era el lugar Teniente De David El comandante Principal De los guerreros Y de los soldados De David He aquí Yo hago esto Ve Y haz volver Al joven Absalón David Después de varios Años De Absalón Estar Lejos de la casa Huyendo David Como padre Amoroso Le dice a su Lugar teniente A su comandante Joab Mira Está bien Ya tráeme Absalón Porque Joab Se había comprometido Con Absalón De una u otra manera A interceder Ante el rey Y ahí está Y ahí lo trajo Tráeme Absalón Y se levantó Luego Joab Y fue a Jesús Y trajo Absalón A Jerusalén Cuando Absalón Sale de la casa Absalón No se sale A buscar De nuevo Cuando Absalón Se va De la casa Sea porque Cumplió su propósito O sea porque Salió huyendo Lo mejor Que le puede Pasar a esta casa Es que el espíritu De Absalón No vuelva A entrar A la casa Alguien dice Amén Y algunos me preguntan Pero padre Usted tiene una capacidad De desconexión Increíble Si del espíritu De Absalón Aprendimos A desconectarnos Del espíritu De Absalón Y de repente Hasta se borran Los teléfonos De los contactos Cosas Es como magia Dijo alguien Hace unos días Es como una cosa De magia Es como algo Mágico Si Porque cuando El espíritu De Absalón Sale Salió Gloria a Dios Eso era lo que Queríamos Que el espíritu De Absalón Se fuera David Cometió El error De mandar A buscar Al espíritu De Absalón Dile que está a tu lado Huye del espíritu De Absalón Y le dice A Joab Mira ve Y tráeme Absalón A Jerusalén Grandísimo error Cometió David Si ese espíritu Se fue Déjelo por allá Que el Señor Lo transforme Por allá Que lo cambie Que lo lave Por allá Que lo limpie Por allá Pero aquí en la casa No hay espacio Para el espíritu De Absalón Aquí en la casa Debe ser lleno Cada espacio Por el espíritu Santo de Dios Dale ese aplauso Fuerte al Señor Amén El espíritu De Absalón Está dispuesto A incendiar Todo Si no se le complace En sus peticiones El espíritu De Absalón Está dispuesto A prenderle fuego A todo Acabar Con lo que sea Que tenga que acabar Si a él No se le complace En sus expectativas No Es que yo quiero Cantar allá adelante Es que yo quiero Predicar allá adelante Primero predique Un año En los núcleos De crecimiento Amén Levante un núcleo Con 40 50 gente Y predique Ahí durante 52 semanas Sin problema Amén Y si hay 50 gente Ahí mire Vamos a levantar Una obra poderosa En ese punto Alguien dice amén Dale un aplauso Al Señor Por eso Amén No, no Que si no me complacen Con yo cantar O tocar O estar arriba No, no hay problema Pues voy a quemar Todo lo que tenga Que quemar Eso hizo Absalón Absalón hizo eso Absalón mandó A buscar a Joab Varias veces Para que Joab Fuera donde David A interceder por él Joab No quiso ir Algo muy inteligente Yo felicito a Joab Por eso Cuando Absalón te llame No vayas Por favor Dile que está a tu lado No vayas Cuando Absalón te llame No vayas Cuando el espíritu de Absalón Te mande un Whatsapp Bloquéalo Amén Cuando el espíritu de Absalón Te intervenga O te interfiera Por Facebook Bloquéalo No le des cabida Al espíritu de Absalón Joab hizo eso Joab tenía tiempo Bloqueando por Whatsapp Absalón Y lo bloqueó por Twitter Por Instagram Por Facebook Por Snapchat Por Instagram Por todas las redes existentes En ese tiempo Que no era ninguna Amén Pero el hombre Para llamar la atención De Joab ¿Sabe lo que hizo Absalón? Joab tenía una finca grande Al lado de una de las fincas De Absalón Una tierra grande Ustedes saben que a los generales Les gusta mucho Mucho la tierra Julio Son débiles con la tierra Los generales Bueno Absalón tenía Joab tenía Una gran cantidad De tierra Cerca de la De Absalón ¿Sabe lo que hizo Absalón? La quemó Completamente Le metió fuego Y le mandó a decir A Joab Mira Te quemé toda la tierra Que tú tienes aquí Y si no viene rápido Atender a mi petición Voy a seguir quemando Todo lo que tú tengas Si Así de simple Cuando al espíritu De Absalón No se le complace Es capaz De hacer Lo que sea Para que se le Complazca Joab Joab al fin Accedió Accedió Claro está Y llevó Entonces el muchacho Nueva vez Donde el rey David El espíritu De Absalón Siempre buscará Levantarse Contra el padre Esa es una De las principales Características Del espíritu De Absalón Quiero que sea La que usted recuerde De manera mucho más Esencial De toda esta Predicación De toda esta Predicación Este es el centro De lo que estoy diciendo El espíritu De Absalón Siempre buscará La manera De levantarse Contra el padre El padre Es sinónimo Acá De la cabeza Que Dios puso Para dirigir El ministerio Para dirigir El núcleo De crecimiento Para dirigir El enlace Pastoral El padre Es sinónimo Acá Del pastor De la pastora Del obispo Del supervisor Del líder espiritual Que Dios puso Como guía En ese momento De manera transitoria Para conducirnos A ser mejores En el camino Del Señor El espíritu De Absalón Siempre estará En contra Del que Dios Puso aquí delante Para guiarle Y enseñarle En el camino Del evangelio Eso es De generación En generación Entendido De esta manera Todo el que se revela Contra las autoridades Que Dios estableció En su iglesia Está siendo Poseído Y dirigido Por el espíritu De Absalón Alguien dice Amén Ojo con eso Todo el que se levanta Contra los ungidos Del Rey Contra los ungidos De Dios Perdón Están siendo Están siendo Manipulados Utilizados Instrumentalizados Por el espíritu De Absalón Porque el espíritu De Absalón Es el que mueve A rebelarse Contra los padres Espirituales Espirituales Que Dios Se hace Se hace Se hace Evangelista Se hace Adorador Se hace Músico Se hace Líder Se hace Cabeza Aquí se hizo Carros Y se hizo Caballos Y se hizo 50 hombres Que corriesen Delante de él Y dice el versículo 2 Y se levantaba Y se levantaba Absalón De mañana Porque el espíritu De Absalón No tiene tiempo Para evangelizar No tiene tiempo Para predicar No tiene tiempo Para venir a ayudarnos En los letreros Aquí afuera En el templo El espíritu De Absalón No tiene tiempo Para participar De los enlaces Pastorales De los núcleos No tiene tiempo Para levantar Un núcleo En su casa No tiene tiempo Para estar A tiempo En la iglesia Pero si tiene tiempo Para levantarse Levantarse Contra sus padres Amén Gracias a Dios Que aquí no hay gente Con el espíritu De Absalón Denle un aplauso Al Señor Por eso Amén Esto es para enseñárselo A otras iglesias Que nos están viendo Ahora Por las vías Electrónicas Y se levantaba Absalón De mañana Y se ponía A un lado Del camino Miren Miren Las consecuencias De volver A traer Absalón David Trajo de nuevo Absalón Ahora el muchacho Miren lo que está haciendo Se levantaba Todas las mañanas Y se ponía A ambos lados Del camino Junto a la puerta A la puerta De donde A la puerta Que daba Al palacio Del rey Y A cualquiera Que tenía pleito Y venía a juicio Ustedes saben Que estas monarquías Del tiempo O coetáneas De David El rey Juzgaba Las cosas Alguien le robaban Dos gallinas Y la dueña De las dos gallinas Sabía quien fue Y iba a decir Mira Rú Me robó Dos gallinas Rey Y la señora Iba Donde el rey Y esa Rú Quien es Rú La que toca el violín Pues mira A Rú Que la mando A buscar mañana Con mi soldado Y juzgaban Cosas así Pero también Juzgaban Cosas grandes Que me robaron Unas tierras Que me quitaron El ganado Que me quitaron Me secuestraron Un hijo Cosas así Poco se lo tocaba Al rey Que ocurría Con esto Que cuando la gente Iba para donde David A juzgar Estos casos Absalón Los interceptaba En el camino Y sabe que le decía Mira Lo que tú dices Es demasiado grande E importante Pero ese rey No tiene tiempo Para ti Usted está escuchando Pero ese rey Es el papá De Absalón Entonces La gente Que iba con su problema Para ser resuelto Por el rey Absalón Con su gente Los interceptaba En el camino E indisponía Esa gente Con el rey David Y Absalón Entonces comenzaba Con su influencia De príncipe A resolverle Los problemas A la gente Imagino que David Llegó un momento Que estaba preguntándose Pero ven acá Como que la cantidad De gente Han dejado de Ha reducido La cantidad de gente Que venía A quejarse conmigo O es que está Todo bien en Israel Después se dio cuenta Que es que tenía Un cuello de botella Con Absalón Que le estaba Represando El pueblo En contra De el rey David El espíritu De Absalón Se levanta Contra El padre El espíritu De Absalón Se autodesigna Sin haber sido Llamado Para tales Designaciones Capítulo 10 Del capítulo 15 Perdón Versículo 10 De segundo de Samuel Vaya conmigo Segundo libro de Samuel Capítulo 15 Versículo 10 Oiga lo que hizo Este hombre Entonces envió Absalón Mensajeros Por todas Las tribus De Israel Diciendo Cuando oigáis El sonido De la trompeta Diréis Absalón Reina En Hebrón Quien ungió A Absalón Como rey Donde está El Samuel El Samuel Que ungió A David Como rey Donde está Para ungir A Absalón No El se autoproclamó Ahora que hay gente Autoproclamada El se autoproclamó Rey En Hebrón Esto es una característica Del espíritu De Absalón Ah como no me aguantan Acá Como no me complacen Aquí Voy a levantar Una iglesia A dos esquinas Tres esquinas Voy a formar Cuantas iglesias Autoproclamadas Y pastores Autoproclamados Sin darse cuenta Que están poseídos Por el espíritu De Absalón Dile que está a tu lado Huye del espíritu De Absalón Y ya concluyo Con esto Si dejamos Que el espíritu De Absalón Regrese a la casa Sabe que va a pasar Ese espíritu Hará huir Y llorar A los fieles De la casa Amén Es un consejo fuerte Es un consejo Pastoral fuerte Pero tenemos que darlo Para las presentes Y futuras generaciones Si Absalón Si el espíritu De Absalón Salió de la casa Que Jehová Dios Lo transforme Allá donde está Lo cambie Lo lave Lo perdone Lo santifique Y que lo lleve Para el cielo Si tiene que llevárselo Y si tiene que traerlo Para acá Que no lo traiga Con el espíritu De Absalón Que lo traiga Con el espíritu Santo de Dios Amén Pero no lo vamos A salir a buscar No Si hay que trabajarlo Allá Se trabaja allá Se le evangeliza allá Se le ama allá Se le quiere allá Pero no podemos Traerlo a la casa Porque en la casa Va a ser Lo que hizo Lo que hizo con David Váyase conmigo Por favor Ya con esto concluyo Segundo libro de Samuel Capítulo 15 Versículo 30 Con esto concluimos Segundo libro de Samuel Capítulo 15 Esto que vamos a leer Ocurre después De la rebelión Expresa de Absalón Absalón se revela Formalmente Se va a Hebrón Con un gran ejército Con mucha gente Y luego Va a Jerusalén A tomar posesión Del reino Ya en Jerusalén Cuando va para Jerusalén ¿Sabe lo que hace David? David David El rey Sale huyendo ¿Usted está escuchando? O sea El rey de Israel Sale huyendo Del ejército Y de un rey Usurpador De un rey Impostor De un rey Autoproclamado Dice el versículo 30 De segundo de Samuel Capítulo 15 Y David Subió la cuesta De los olivos Mientras estaba David huyendo De Absalón Y subió Llorando Eso es lo que trae El espíritu de Absalón Quiero que se ponga de pie Por favor El espíritu de Absalón Trae llanto El espíritu de Absalón Trae tristeza El espíritu de Absalón Trae lamento Trae lloro El espíritu de Absalón Se roba la alegría De la casa del rey ¿Cuántos saben que la iglesia Es la casa del rey? El espíritu de Absalón Es un ente absorbente De todo lo que es La felicidad Que el espíritu santo Trae Por eso el espíritu santo Cuando ve que el espíritu De Absalón Se penetra en una persona Pues no tiene espacio Dice no es que yo no puedo Convivir con ese espíritu Ahí dentro O es ese espíritu O soy yo Dice el espíritu santo De Dios Amén Y dice Y subió la cuesta De los olivos Y la subió Llorando David Llevando La cabeza Cubierta Y los pies Descalzos El espíritu de Absalón Trae vergüenza Trae deshonra También todo el pueblo Que tenía consigo Cubrió Cada uno Su cabeza Sufre el pueblo No solo sufre El padre También el pueblo Sufre las consecuencias De los daños Que trae El espíritu de Absalón A la iglesia E iban llorando Mientras Mientras Subió Quiero que levantemos La mano En esta hora Y adoremos Al Señor Adoremos Al Señor Porque Porque él Nos ha guardado Amén Pero también Adoremos Al Señor Por acción De gracia Por todas Esas iglesias Que han sido Impactadas Por el espíritu De Absalón Para que Jehová Dios las levante Que Jehová Dios les permita Seguir adelante Amén Que podamos Reprender El espíritu De Absalón De todas Las iglesias Del mundo Que ese espíritu Se ha lanzado Al infierno Mismo A donde Pertenece Amén Que sepa Que sepa Ese espíritu Malo De Absalón Que la iglesia Le pertenece Al espíritu Santo De Dios Oh gloria Al nombre Del Señor Amén Yo quiero Que adoremos Al Señor Que le demos Gracias a él Por eso Y si alguien Ha sentido Que en algún Momento Ese espíritu Ha tocado Su puerta En esta hora Le diga Al Señor Gracias Porque no Dejé Abrir la puerta De mi vida Ese espíritu Gracias Porque me diste Las fuerzas Para Como Joab Al principio No acudir A las invitaciones De Absalón Y de su espíritu Gracias Señor Ahora vamos a pedir Al Espíritu Santo Que sople En nosotros Levanta su mano Por favor Vamos a pedir Al Espíritu Santo Que venga Levanta tu mano Y adóralo Por favor Espíritu Santo Espíritu Santo Está en este lugar Ese es el dueño De la casa Ya los puedo sentir El Espíritu Santo Los vientos De gloria Del Espíritu Santo Él saca Todo espíritu Malo Que quiere intervenir En el campo Grítalo Iglesia Desde el norte Trae tus ojos Amado Avívanos Sofra Espíritu Santo Tú eres el dueño De la casa Desde el norte Trae aliento Aleluya Aleluya Vivificanos Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Sopla Sobre tu casa Sopla Sobre cada iglesia Sopla Sobre cada ministerio Con poder y gloria Dios de gloria Del Espíritu Santo Aleluya Siéntelo como pasea Este lugar Dios de gloria Del Espíritu Santo Siéntelo como se mueve En este lugar Aleluya Aleluya Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Espíritu de amor Espíritu de paz Y ya los puedo sentir El Espíritu Santo Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Tú eres el centro Tú eres la casa de Dios Sopla Sopla Sobre cada vida Espíritu de Dios En este lugar Desde el norte Trae tus ojos Adiós Adiós Sopla Gracias Señor Gracias Señor Desde el norte A tus ojos Adiós Gracias Señor Sopla Desde el norte Tu iglesia Toda tu gloria Llena esta casa Señor Gracias Señor Satura tu iglesia Con tu presencia Espíritu Santo Que mi peruca se agote Tú me ensanchas Con poder Gracias Señor Y que mi peruca se agote Tú me ensanchas Con poder Espíritu Santo Que mi peruca se agote Pero me rejuvenece En esta hora Desatamos milagros Sobre tu iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Y tu viento se siente Con evidencia de tu poder Me rejuvenece Evidencia de tu gloria Sobre tu iglesia Desde el norte Que se señale sobre este lugar Nadie tiene que recibir Su milagro En esta hora Oh gracias Señor Y que mi peruca Oh gracias Espíritu Santo De Dios Sobre Desde el norte Gracias Señor Habrá alguien en este lugar ¿Habrá alguien en este lugar Que en este día Quisiera decirle Señor Yo quiero